En Osorno, la transformación digital ha comenzado. La joven Soledad tiene que olvidar su viejo cuaderno si quiere que su empresa Verde Puro cumpla su primer desafío. Esto es Digitalizados. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Todo bien. Aquí lo pasan a buscar todos los días al campo, invierno y verano. Sí, todo bien. Oiga, y le ha hecho bien el producto, ¿no? ¿Se mantienen? Pasamos Agosto. Ahí está el sol, vamos. Ya, vamos. ¿Cuál es el instrumento más importante que tiene la Soledad para manejar la empresa hoy día? Su cabeza, su cabeza. Es inteligente. Pero y de tecnología. El teléfono, ¿no? No la veo estecando todo el día. Con el teléfono, es cierto. Y el tema es que la digitalización y lo que estamos haciendo con los sensores y lo que vamos a ver para el riego y todo, después va a ir al punto de poder de la Soledad. En adelante, el Internet de las cosas. Todas las máquinas van a ser inteligentes. No se rían de mi cuaderno, Eibon, por favor. Si se nos fue un punto, el desafío número uno era el agua. La temperatura. Y ayer nadie anotó. Con la emoción no anotamos nada. Quiero saber, ¿con cuánto se riega? ¿Cómo se riega? ¿Cuál es el rango de temperatura que hay que mantener para que el trigo esté en su crecimiento óptimo? Nadie anotó lo que nos habían pedido. Ninguno de los seis. Ni yo. Nos pidieron calcular los litros de agua y la temperatura. ¿Qué usamos? La temperatura de la germinar, trigo y de la... Y de crecimiento. Y de crecimiento. Y de un brote. ¿Solo eso? Sí, de eso. ¿No había nada más? Y dijimos, sí, sí, sí. Nadie no anotó nada. Éramos seis cabezas pensantes y todos nos acordamos de lo mismo. Así que yo supongo que era eso. Pero no me acuerdo. De hecho, hoy día... Y ahí viene. ¿Y esto? A ver. Con sensores que pusieron ellos. Mirá. Ve, ahora ya no va a tener que estar así, po. Ahora va a regar solo. Yo te voy a mostrar una maravilla. O sea, esto ya lo conectamos y tú tienes este teléfono y puedes saber exactamente lo que está pasando en el invernadero. Entonces tú vas entrando al riesgo automático, que puede ser lo que más te interese. Y tú dices si está activado o no está activado. Ahora está andando. Por lo tanto, está activo, está funcionando. Está regando. Si tú quieres cortarlo, lo cortamos. ¿Se fijaron? No te crees. ¡Oye, increíble! Y el tema es que si nosotros y esos registros avanzan, los del cuaderno, después vamos a poder saber cuándo son las temperaturas y vamos a poder generar un óptimo crecimiento al trigo. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Algo importante? Que con esto, yo ya no voy a tener que venir los sábados y domingos a regar. Podemos decir que gracias a la digitalización estamos ganando 48 horas de mamá más para la Mati. ¡Qué bueno, no! El talento de esta empresa, como de muchas empresas, es el recurso humano, las personas y el tiempo de las personas. El que nosotros podamos poner todo en línea con Internet de las Cosas le va a permitir que su tiempo, sus capacidades se multipliquen por muchísimo. Con el Internet de las Cosas nosotros lo que vamos a hacer con ella es liberarle tiempo. Y ahora, en el segundo día, en la tarde, tenemos que revisar el desafío y ver cómo están nuestras tareas. ¿No está la planilla? No, a ver, pero aquí está la planilla. Por favor. Hubo trabajo. Hubo trabajo. Si es importante, ¿estamos bien así? ¿Cómo? No. En diciembre probablemente tenga que aumentar a tres veces el riesgo y lo puedo saber hoy día. ¿Es importante? Sí. Entonces, ¿tenemos que dedicarle más tiempo a las planillas? Sí. Si quieren crecer como empresa, no vamos a poder crecer sin los números. Y esto no es bueno. Tengo que resolver y darles una nota para ver si ustedes sacaron este desafío adelante o no. Puede ser uno o cero. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué opinan? Malo. ¿Malo? Malo. Un cero, un cero. ¿Qué les pasa con el reprobado? Mal, pues. Sentimos mal. Porque si quieren crecer y quieren ser la mejor empresa de estas tres de todo el país, yo sé que ustedes pueden, pero ustedes tienen que tomar de verdad los desafíos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. ¡Gracias!